Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en la primera emisión de Noticias S.I.N. hoy martes 18 de julio. Les informan, llame el canal. Y Jessica Hasbun, saludamos a quienes nos sintonizan aquí en el país por color visión y por supuesto en el exterior a través de nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. El mandatario también convocó a los mandatarios de ambas regiones a trabajar unidos para combatir la pobreza y desigualdad de América Latina. Jaycee Capellán nos cuenta más. Al resaltar el esfuerzo que hacen las autoridades haitianas que participan en la cumbre que se lleva a cabo en Bruselas, Bélgica, el mandatario dominicano aprovechó nuevamente el escenario internacional para externar su preocupación por la crisis del vecino país. Solo el 30% de los estudiantes de Haití están yendo a las escuelas. La mayoría de los hospitales públicos están cerrados. Y es una tragedia en términos de la violencia. Durante su alocución en la referida cumbre, Abinader también reclamó a la Unión Europea y a los miembros de la comunidad latinoamericana que aborden juntos los desafíos de la pobreza persistente y la desigualdad, así como el empoderamiento económico y político de las mujeres. Se debe prestar una especial atención a la participación y contribución de las mujeres al desarrollo económico, así como a la participación de los colectivos más desfavorecidos. Nadie puede quedar al margen del futuro. Al señalar que dicho encuentro brinda la oportunidad de abordar los temas de finanzas para el desarrollo, reestructuración de la deuda y previsión de liquidez. El mandatario dijo también que se hace necesario fortalecer la colaboración con la Organización Mundial del Comercio para contribuir con su reforma. De igual forma, indicó que ambas regiones deben trabajar juntas por crecimiento sostenible e inclusive que promueva la igualdad y la cohesión social. La estrecha cooperación continúa entre nuestras regiones y va a contribuir aún más a lograr nuestros compromisos multilaterales con partidos, incluida la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y otros compromisos globales relevantes. El presidente Abinadés recordó que las dos regiones están conectadas por una de las dos redes más importantes de acuerdos comerciales de asociaciones bilaterales y regionales del mundo. J.C. Capellán, Noticias S.N. Ante el anuncio del recorte del 25% del presupuesto del Programa Mundial de Alimentos para Haití que afectará a unas 100 mil personas, comerciantes y ciudadanos de esa nación temen que se agudice el hambre. César Montesinos nos amplía desde la zona fronteriza de Dajabón. Buenas tardes, César. Gracias, efectivamente, como ustedes acaban de adelantar, la situación cada día se agudiza más en Haití y más ahora ante el anuncio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU de que van a implementar recorte en lo que son las ayudas alimentarias al vecino país de Haití. Según comentaron algunos haitianos aquí en la zona fronteriza, creen que este programa, en vez de recortarse, debe ampliarse o crear fuentes de trabajo. No se puede, porque uno vive comiendo, sin comer no puede vivir uno. Entonces, mejor que se aumenta esa alimentación, no los recortes. Si los recortan, va a haber más hambre en este país y ellos van a salir de este país para entrar en el país vecino. Pero allá ahora mismo, allá en Haití, la cosa no está muy buena ahora mismo. La cosa está difícil ahora mismo. Sí, hay mucho más hambre, mucho hambre, si recortan en Haití. También aquí, en la zona fronteriza, los haitianos que visitan esta región por motivos de comercialización, manifestaron que ya está bueno de reuniones y que hay que buscar una solución definitiva para estabilizar al vecino país de Haití, ya que han sufrido durante años esa crisis que lo está llevando al abismo. Como es toda la información que tengo en estos momentos desde la zona fronteriza de Dajabón. Vuelvo con ustedes al estudio. César, gracias. Y precisamente en torno al tema es nuestra pregunta de Twitter el día de hoy. ¿Qué impacto social prevé usted con las 100.000 personas que se verán afectadas en Haití por el recorte de fondos dispuesto en el Programa Mundial de Alimentos de la ONU? Recuerde utilizar nuestro hashtag Opina S.I.N. y más adelante estaremos ampliando sus comentarios. Cambiamos de tema ya que el periodista Francisco Tavares denunció ante la Procuraduría General supuestas amenazas por parte del ministro sin cartera, José Leonel Nené Cabrera. Aseguró que las amenazas surgieron luego de que él reveló una serie de irregularidades en el programa de alfabetización durante la administración de Cabrera. El productor del programa, El Demócrata, dijo que la amenaza por parte del precandidato a la alcaldía del Distrito Nacional ocurrió el pasado domingo vía telefónica. Nené Domingo, cerca de las 11 de la noche, me contacta y me dice que yo nuevamente estoy desinformando. Y yo le digo, pero aporta las informaciones, con mi reputación no se juega, con mi buen nombre no se juega. Tavares manifestó que no tiene problemas con reunirse con Cabrera para solucionar el problema, pero lo condicionó a que el encuentro se realice en presencia de las autoridades. Los bloques de diputados de la Fuerza del Pueblo y el PLD advirtieron este martes que impondrán sanciones a los legisladores de sus bancadas que desobedezcan la línea partidaia que busca impedir la apertura de un juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas. Nuestro compañero Vladimir Núñez está en directo desde la sede legislativa con los detalles. Gracias, buenas tardes. El diputado Rubén Maldonado dijo estar convencido de que ningún miembro de su bancada desobedecerá la posición del bloque votando a favor de la iniciativa que procura el juicio político contra los miembros del organismo fiscalizador. No va a pasar, porque ya este partido vio una orientación y bajó una línea. Y este partido tiene disciplina y en este partido se respetan las decisiones que se han tomado. Similar posición tiene el vocero de la bancada de diputados peledeísta Juan Julio Campos, quien exhorta a sus compañeros a abstenerse de votar por el informe que desde la semana pasada figura en la agenda de la Cámara de Diputados. El que haga eso se va a abstener a las consecuencias que decida el Comité Político del Partido de la Liberación Mexicana. Mientras el vocero del bloque de diputados del PRM, Julito Furcal, acusó a la oposición de anarquizar el proceso para que se mantenga una Cámara de Cuentas inoperante. Mientras ellos no participen, no se va a discutir, porque nosotros no tenemos los votos para eso. De tal manera que ellos son los responsables y cargarán con la consecuencia de que no hay una Cámara de Cuentas. Los diputados oficialistas insisten en apelar a la sensatez de los legisladores de la oposición para que voten a favor del informe de la Comisión Especial que sugiere el juicio político contra los miembros de la Cámara de Cuentas, cuyo periodo vence en los primeros meses del 2025. Es la información que tenemos. Retorno contigo. Y ahora, la perspectiva de Alicia Ortega. Lo que ha ocurrido hasta ahora en el Congreso, con el inconcluso revuelo sobre la Cámara de Cuentas y la suerte de sus miembros, es lo más parecido a una novela pretendidamente de suspenso, pero que en su desarrollo se torna predecible. Aunque una comisión especial encontró faltas graves, algunas supuestamente hasta violatorias a la Constitución entre los miembros de ese órgano fiscalizador, tanto de carácter individual como colectivas, todo parece indicar que no habrá tal proceso. Ni siquiera hay seguridad de que se obtengan los 127 votos que se requieren para que el informe que sugiere el juicio político pueda ser aprobado en la Cámara de Diputados. Y si se lograra, entonces habría que esperar la actitud que asuma el Senado. Lo que sí es ya un hecho irreversible es que sin importar en qué termine este drama incierto en el Congreso, las filtraciones, los datos, alegazgos y también contrarréplicas que han salido a relucir, han cubierto con un manto de cuestionamientos a los actuales integrantes del órgano fiscalizador. Es una lástima que sea este el balance a la vista porque la Cámara de Cuentas está llamada a cumplir una alta misión para fiscalizar y garantizar el buen uso de los fondos del erario que se nutren con los impuestos que pagamos todos los ciudadanos. También es una penosa decepción en la lucha por fortalecer con mecanismos idóneos la operatividad institucional en todos los niveles de la estructura del Estado, sobre todo en los organismos que deben dar a tiempo la alerta cuando algo no anda bien en algún área de la administración pública. Ante la posibilidad de que los partidos políticos no cumplen la cuota de género para las elecciones, la Unión de Mujeres Municipalistas solicitó este martes sanciones contra lo que califican como violencia política contra las mujeres. Que la ley orgánica del régimen electoral número 2023 del 21 de febrero del año 2023, o sea una ley muy reciente, tiene entre sus objetivos regular el ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegido a través de los partidos políticos. El gremio también llamó a la población a rechazar y denunciar la violencia política contra las mujeres. Al asegurar que algunos funcionarios públicos hacen uso del erario público en la precampaña electoral, la fuerza del pueblo pidió a la Junta Central dictar un reglamento que regule la participación de los precandidatos que ostenten algún cargo en el gobierno. Necesitamos una instancia a los fines de que la Junta intervenga con el uso de los recursos del Estado, que se están utilizando tanto en la compra de alcaldes, diputados y políticos de la oposición con fondos del Estado, así como también la agresiva y abusiva, el abusivo derroche de la propaganda que se ve en todos los ricos en la geografía nacional de los candidatos o precandidatos del gobierno, del partido de gobierno. Obviamente también sustentado y soportado de manera ilegal en los fondos de las instituciones públicas. Los representantes de la fuerza del pueblo ante la Junta recordaron que esa institución tiene la facultad de tomar las medidas que garanticen que los comicios internos se desarrollen de manera justa y correcta. El PLD aseguró este martes que las compañías distribuidoras de electricidad abultan sus nóminas a costo de elevar los costos de sus servicios y las tarifas a los usuarios. El gabinete técnico del partido Morado lamentó que la población padece apagones pese a un servicio más caro. Las inversiones del sector disminuyeron en más de un 50% cuando comparamos los 295 millones de dólares en promedio que se invirtieron en 2019 con los 145.6 millones de dólares que apenas se han invertido o fueron invertidos en el 2022. El PLD denunció además que las inversiones al sector disminuyeron por lo que piden explicación del destino de los préstamos que ha consumido ese sector. Para combatir la ola de apagones la empresa de generación eléctrica Punta Catalina informó que acaba de terminar el mantenimiento de la unidad 2 La termoeléctrica informó además que aumentó significativamente el aporte de energía al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional Detallo que comparando con el mismo periodo del 2022 la termoeléctrica genera 21.3% más de energía Le recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Instagram ahí en pantalla, arroba SIN 24 horas donde encontrará todas nuestras informaciones de forma ágil y rápida Y por supuesto que puede encontrarnos en TikTok ahí estamos SIN 24 horas allí también podrá informarse e enviarnos sus videos Cuando regresemos escenas desgarradoras durante el entierro de adolescente violada y ultimada por su patrastro En el país se han registrado 39 feminicidios en lo que va de años según la Procuraduría Además la policía tras la pista de hombre que último otro en Santiago En Vilo, habitantes de una comunidad en San Juan por robos y asaltos Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal ¡Gracias! ¡Gracias!